La increíble historia de amor de Harry Kane y su esposa, lo que une el fútbol, no lo separa el hombre. Si aún te faltaba alguna cosita más para terminar de enamorarte por completo del fútbol, la historia que te contaremos el día de hoy de cómo uno de los mejores jugadores del mundo conoció, se enamoró y se casó con su actual esposa, te terminará de convencer de que el fútbol es mucho más que un simple deporte. Así que quédate con nosotros para que te enteres de cómo fue que Harry Kane y Katie Goodland formaron una hermosa familia, casi tan hermosa como la comunidad de la gambeta. Así que asegúrate de ya ser parte de ella y síguenos en todas nuestras redes sociales. Harry y Katie se conocieron cuando aún eran niños, pero eran compañeros en el instituto, y aunque Katie en un inicio nunca lo sospechó, Harry siempre sintió una enorme atracción por ella. Los dos eran excelentes deportistas, Katie era la mejor atleta de su generación, y el deporte que más le gustaba practicar era el fútbol, y Harry para entonces entrenaba en las fuerzas básicas del Arsenal. Sí, así es, Kane era parte de las inferiores de los Gunners, el archirrival de su actual equipo el Tottenham. Cuando estaba en el colegio era mi amiga, siempre hablamos, pero nos acercamos cada vez más, y a partir de ahí, surgió. Los dos se hicieron muy amigos debido al fútbol, pues compartían largas charlas como si fueran dos expertos en la materia, y aunque ambos estaban apenas aprendiendo. Lo cierto es que la pasión por ese hermoso deporte fue el primer eslabón que comenzó a unir este amor. Harry pasó por problemas de peso cuando era un adolescente, y eso le costó, entre otras cosas, ser cortado del Arsenal. Y fue así como tuvo que buscar una nueva oportunidad con los sports. Sin embargo, pese a la decepción, Katie siempre lo apoyó en todo momento, y eso ocasionó que se mantuvieran más unidos que nunca. De hecho, uno de los momentos que más recuerda a la pareja es una tarde de 2005, cuando ambos tenían apenas 12 años, en la que los dos, al mismo tiempo, cumplieron su sueño al conocer en persona al entonces capitán y símbolo de la selección inglesa, David Beckham, inmortalizando el momento con esta emblemática fotografía. 12 años después de aquel momento, Harry decidió proponerle matrimonio a Katie, justo un año antes de que él fuera el nuevo capitán de la selección de la rosa, y que además de todo, saliera goleador del Mundial de Rusia. Es decir, de la mano de Katie, Harry logró en tan solo 12 años convertirse en el hombre que admiraba, y todo gracias al apoyo incondicional de su amada, con quien ahora tiene una hermosa familia. Tengo una familia maravillosa, te mantienen con los pies en la tierra y han trabajado tan duro como yo para llevarme hasta donde estoy. Esta historia es una prueba más de que el fútbol une sentimientos y pasiones más allá de las cachas, pues Katie sigue ligada a su pasión, ya que es licenciada en ciencias del deporte, y Harry es uno de los mejores delanteros del mundo. Y ambos siguen viviendo su romance con la misma intensidad como en el primer día que se conocieron. Ligados al fútbol. ¿Y tú? ¿Qué otra historia de amor conoces en la que el fútbol ha sido protagonista?